A propósito de la Política Nacional de Migración y Extranjería presentada por el Gobierno, parlamentarios indicaron que actualmente existen 16 proyectos sobre migración que se están tramitando de manera simultánea. Debido a esto y como una forma de aunar las discusiones, senadores de distintos sectores encabezados por la RN, Paulina Núñez proponen la idea de crear una Comisión Permanente de Migración y Extranjería en la Cámara Alta. Con un grupo transversal de senadores hemos ingresado una modificación al reglamento del Senado para que pueda empezar a funcionar la Comisión Permanente de Migración y Extranjería. Hasta ahora lo que ocurre es que los distintos proyectos en esta materia se empiezan a conocer de manera dispersa y en distintas comisiones. Algunos terminan en la Comisión de Gobierno, otros en la Comisión de Constitución, incluso en la Comisión de Seguridad o cuando son temas sociales en cada una de las comisiones pertinentes, educación, salud, entre otros. Por eso es muy relevante que de manera seria, de manera responsable y por supuesto de manera específica podamos tener una Comisión Permanente de Migración y Extranjería en el Congreso Nacional, como hay en otros parlamentos. ¿Para qué? Para poder abocarnos exclusivamente en esta materia. La iniciativa cuenta con el apoyo de los senadores Karim Bianchi, Rojo Edwards, Pedro Araya y Matías Walker y propone modificar el reglamento del Senado y crear esta Comisión Permanente. Los desafíos que tenemos en materia de migración para tener una migración ordenada, segura y regular son fundamentales. Ahí está el proyecto que presentamos para restablecer de manera permanente, por ejemplo, la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera o el plazo de detención que aumentamos a cinco días o el control de identidad migratoria, que también aprobamos con el objeto de ayudar a la labor de la Policía de Investigaciones y también de Carabineras. Así que vamos a impulsar esta Comisión de Extranjería y Migración que ha liderado en su solicitud la senadora Paulina Núñez. En tanto, el senador Karim Bianchi indicó que la propuesta es relevante y merece, por lo tanto, un trato especializado y el impulso de una agenda prioritaria en términos legislativos. Es de relevancia absoluta para nuestro país, dada la realidad que estamos viviendo, que esto se trate de manera especializada. Por eso vamos a apoyar este proyecto y esperamos que a través de esta Comisión, no solamente a través de políticas públicas que impulsa el gobierno, sino que en legislativa podamos llevar adelante una agenda prioritaria para nuestro país en materia migratoria. Según los legisladores, el objetivo es abordar las causas y los efectos de la inmigración. Además, estará enfocada en revisar los impactos que este fenómeno ha generado en el país en materia de servicios públicos, como educación y salud, acceso a la vivienda y la convivencia entre las nuevas comunidades y la población nacional. También buscará abordar la llegada en paralelo de bandas de crimen organizado internacionales ligadas a delitos violentos, narcotráfico y homicidios. La nueva Comisión Permanente de Migración y Extranjería se incluiría en el reglamento del Senado como un nuevo numeral en el artículo 27 del texto, y según sus autores se convertirá en una instancia donde se construya una política migratoria integral. Gracias por ver el video.